No sabes cuánto soy, no sabes cuánto soy Si soy feliz dejos de ti No soy feliz de estar contigo No sé si soy feliz dejos de ti No sé si soy feliz dejos de ti No soy feliz de estar contigo No sé si 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 soy feliz de kad treaty No sé si soy feliz de ser contigo No sabes cuánto soy film de estar contigo No sé si soy feliz deesto No sé en ti, no soy feliz de estar contigo, un día me amas de tu vida, un día me amas de tu vida, no sé si soy feliz de estar contigo. Por eso vienes, vienes y te vas, vienes, vienes y te vas, vienes, vienes y te vas. Vienes y te vas.